Te vas amor, te deseo muy buena suerte Que no conozcas el dolor, que seas fuerte A mi me queda la esperanza que el destino No tardé mucho en regresarte a mi camino Porque me quedaré esperando a que vuelvas junto a mi Me está doliendo tanto amor dejarte ir Te vas amor, y aquí muy dentro estoy sintiendo Que se me quema todo el cuerpo si te vas Si ya no estás aquí conmigo Siento frío, porque me queda un gran vacío Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos No sabes cuándo voy a extrañarte en mis brazos Te vas amor, y te deseo lo mejor Te vas amor, y te deseo lo mejor Lo que me queda esperando a que vuelvas junto a mi Me está doliendo tanto amor dejarte ir Te vas amor, y aquí muy dentro estoy sintiendo Que se me quema todo el cuerpo si te vas Si ya no estás aquí conmigo Siento frío, y te deseo lo mejor Siento frío, porque me queda un gran vacío Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos No sabes cuándo voy a extrañarte en mis brazos Te vas amor, y aquí muy dentro estoy sintiendo Que se me quema todo el cuerpo Que se me quema todo el cuerpo si te vas Si ya no estás aquí conmigo Siento frío, porque me queda un gran vacío Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos No sabes cuándo voy a extrañarte en mis brazos Te vas amor, y te deseo lo mejor 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 Te vas amor, y te vas amor Gracias por ver el video.